Continúan las muestras de solidaridad con el pueblo cubano. Esta vez llega hasta la oriental provincia de Las Tunas, un don antiguo alimenticio a repartir por bodegas en núcleos familiares de forma gratuita. Hoy estamos recibiendo, como les dije, frijol importado negro. Tenemos dos tipos de envases. Tenemos el normal, que es el que hemos distribuido siempre, en sacos de 50 kilogramos, a granel. Pero tenemos también que va a llegar a algún territorio, no a todos, este mismo frijol, pero en envase de un kilogramos. Saco de 40, pero a un kilogramos. Ahí el comercio tiene que jugar un papel importante, ya que, como es una libra, el kilo tiene 2.1739 y tiene que jugar con los consumidores. Ante la situación sanitaria y económica mundial, la solución está en unir fuerzas y consolidar alianzas entre los pueblos del mundo. Es por eso que en próximas horas arribará la provincia a otros productos donados. El resto de la semana se debe incorporar la entrada a la provincia del atún enlatado, que también se incorporaría a la distribución. Vamos a comenzar con un territorio que ya se le va a ir adelantando el frijol por la zona urbana a su distribución, para cuando se incorpore el atún, incorporarlo a la misma distribución para la población, de la misma forma, gratuito. Es así que se demuestra la simpatía de otros países por esta isla caribeña, garante de buenas voluntades y solidaridad mundial. Y hasta a nuestros hermanos llega el agradecimiento por tan altruista gesto. Desde las Tunas, Yudier Gamboa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.